Así es señoras y señores, el famoso Huastanacuy aquí, en este contrapunteo señoras y señores, en este cierre de campaña del Partido Solidaridad Nacional. Este 5 de octubre no te olvides, a la hora de votar, marca el sol de solidaridad nacional, vota por un candidato nuevo, ya basta de lo mismo, vota por un candidato nuevo, que cosa que estamos observando, no puede ser, ¿qué es eso? Este es el Populán Huastanacuy, así señores, sí señores, ajá, con alma, corazón, mi vida. Fuertes aplausos, sí señoras. Así es señoras, bueno, esa era la choco para la salida, dicen. Así es amigos.